Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, hoy vamos a estar trabajando en una serie de ejercicios relacionados todos alrededor del algoritmo de Euclides y el tema de máximo común divisor. Entonces, antes siquiera de resolver estos ejercicios, creo que es conveniente desarrollar un ejercicio cero, el cual pues va a consistir en uno de los ejercicios que quedó pendiente en el video, que era encontrar el máximo común divisor de, si no me equivoco, era 10 a la 20, 6 a la 30. Entonces, era para mostrarles más o menos cómo sería en este caso, debido a que se hicieron preguntas al respecto. Yo les comentaba que esto quedaba 2 a la 20 y lo que había que hacer era ver por qué daba esto. Entonces, en esencia aquí la idea es descomponer las bases, 10 como producto de factores primos, las dos bases. Entonces, 10 aquí nos queda 2 a la 20, entonces 10 a la 20 nos queda 2 a la 20 por 5 a la 20. Y aquí 6 nos queda 2 por 3, entonces 6 a la 30 es 2 a la 30 por 3 a la 30. Entonces, ¿qué factores primos hay en común? El 2. Y aquí es donde yo les mencionaba que había que tomar el de menor exponente. Entonces, como el factor primo es 2, aquí tengo 2 a la 20 y 2 a la 30. El que tengo que tomar es el de menor exponente, 2 a la 20. Y de ahí es el resultado. Entonces, si había alguna duda de repente pendiente en esa línea, pues aquí espero haberla aclarado de la mejor manera. Entonces, eso, si el ejercicio le da los enteros de forma, así que son exponentes, o sea, está en forma exponencial una base elevada a cierto exponente, pues lo único que hay que hacer para factorizar es factorizar las bases. Y luego el exponente distribuirlo en cada término o en cada factor primo que quede. Entonces, ese sería el método convencional para el cálculo de máximo común divisor. Y pues ahora en los siguientes dos ejercicios vamos a practicar un poco el cálculo del máximo común divisor utilizando el algoritmo de Euclides. Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que queremos el máximo común divisor de 4,183 y 2,431. Entonces nosotros tomamos el más grande y lo dividimos entre el más pequeño. 4,183 mediante el algoritmo de la división. Quedaría entonces 2,431 con cociente 1. Y el residuo sería en este caso, pues, vamos a ver, 2,5 y 41 menos 24, son 21 menos 4, son 17, 1752. Ahora hacemos de nuevo el divisor anterior pasa aquí y nuestro residuo pasa a ser nuestro divisor. Aquí de nuevo nos queda cociente 1 porque si lo multiplico por 2 ya se pasa. Y el residuo sería en este caso, 9, luego 12 menos 5 son 7 y nos queda 23 menos 7 son menos 17, son 6. Y seguimos, 1752, ahora el residuo pasa a ser divisor. Y en este caso, si el cociente va a ser 2, Sí, porque 3 ya se pasa. Entonces, vamos a ver. Sería 1752 menos 679 por 2. Estos son 394. Y ahora es 679 entre 394, que el cociente da 1. Y el residuo, pues, nos da 5 y 67 menos 39. Son 28, si no me equivoco. Son 294 entre 285, que el cociente es 1. Y el residuo aquí nos queda 9, 109. Son 285 entre 9, que el cociente es 2. Y el residuo, pues, vamos a ver. 109 por 2 son 218. En 218 quedarían 75 menos 8. Quedan 67, si no me equivoco. Sí. Y 67, perdón, este aquí va a 109. Es igual a 67 por 1. Más, y aquí son 2, 42. Y hay que seguir así, hasta que tengamos el cociente, el residuo 0. Vamos a ver. 67 es 42. Cociente 1 y residuo. Serían 5 acá. Y 2 aquí. Y acá sí estamos llegando. 42 entre 25. Queda 1. Y son 17 aquí, si no me equivoco. 17 por 1, más 8 sería aquí. 17 entre 8. Quedan 2 y residuo 1. Y aquí automáticamente no hace falta hacer la otra división. Si el residuo es 1 y el siguiente va a ser mi, este residuo va a ser el divisor, ya sé que me va a quedar 0. O sea que básicamente hay dos formas de parar. Una es cuando nos da 0, y en ese caso el máximo común divisor es el anterior. Y cuando nos da 1, pues, como el máximo común divisor tiene que ser positivo, entonces no nos va a quedar un número más pequeño que 1. Así que si nos da 1, prácticamente ya terminamos. Aunque lo podemos hacer. Si dimos 8 entre 1, da cociente 8 y residuo 0. Entonces el máximo común divisor de 4183 y 2431 es 1. Y este pues quizás hubiese sido, igual salió algo largo, pero quizás hubiese sido más complejo empezar a factorizar estos dos números. Porque habría que ver quiénes son los que lo dividen. Entonces, eso podría llevar más trabajo de repente que hacer esto. Es más, ¿qué tal y los dos son números primos? Entonces, imagínense haber gastado todo el tiempo viendo qué factores primos tienen en común y al final resulta que son primos. En cambio aquí, aunque sí fue largo, pero si ustedes observaron, la mayoría fueron solamente restas. Aquí, este 1752 es solo la resta de estos dos. Este 679 es la resta de estos dos. Aquí sí hicimos una división. Aquí, este 285 sale de una resta. Igual este 109. Aquí hicimos otra división. Y de ahí fueron cuatro restas seguidas. Así que, básicamente, encontramos el máximo común divisor haciendo una, dos, tres, cuatro, ocho restas y dos divisiones. Mucho más sencillo que otro método, la verdad. Entonces, el procedimiento es el mismo. Solo es de irlo repitiendo hasta obtener el valor. Y pues, no sé si hay alguna pregunta en este método. Algo que hayan tenido dudas. Entonces, no tenemos hasta llegar a un valor que no podamos reducir más. Correcto. Esa es la idea. Sí. Que básicamente solo son dos posibilidades. O cero, y en ese caso es el anterior. O uno, y hasta ahí no más llega. Ese es. Pero sí. Bien, entonces, podemos realizar este de aquí también. Solo para ver si nos queda algo distinto de uno. Entonces, sería 5859 dividido entre 1232. Este nos quedaría cociente 4. Y el residuo aquí sería 1. A ver. 12, quedan 3. Ajá. 9. Ok, quedan 9. Y queda 4. Creo que así quedaría. 931. Lo bueno de hacer esta forma es que podemos comprobarlo. Podemos tomar nuestro calculador y hacer 1232 por 4 más 931. Y tiene que dar 5859. Entonces, si está bien, hacemos esto. 1232 entre 931. Este es cociente 1. Y residuo 1, 0, 3. En este caso, el cociente es 3. El residuo nos quedaría, a ver, este es 903. Si, en 28. 301 entre 28. Estoy casi seguro que es 9. Pero vamos a ver. Sí, esto nos quedaría residuo, 49. Perdón. No, aquí es mal. El residuo tiene que ser 10. No sé, me había cerrado que tenía que ser un número entre 0 y 9. Por eso dije eso. Pero sí, perfectamente 10. El link está escribiendo en la pantalla. Es que al parecer se quedó congelada. Ok, voy a dejar de compartir y volver a compartir para que se actualice. Creo que ahora sí. Sí, ya se puede ver el mouse moverse. Listo. Entonces, 200. A ver, pero no será incluso 11. No, con 11 sí nos pasamos. Tiene que ser 10. Y el residuo sería entonces, 2,80 menos esto son 21. Y aquí pues ya casi terminamos. Este ya está. Ya casi se puede ver, de hecho. 28 entre 21. Esto es 1. Y residuo 7. Y aquí 21 es 7 por 3. Y residuo 0. Así que aquí tenemos nuestra condición para parar. Eso significa que este es nuestro máximo común divisor. Entre 5,859 y 1,232. Entonces, este fue incluso todavía más corto. Y no nos quedó un número igual a 1. Y pues es básicamente el procedimiento. Entonces, solo voy a hacer esto. Un poco más acá. Y ok. Esta es la parte procedimental del algoritmo de Euclides. En la cual nosotros estamos básicamente calculando. Y bueno, ahora vamos a analizar unas cuantas propiedades sobre el máximo común divisor. Entonces, de hecho, déjenme solamente correr esto un poquito. Correr esto un poco acá. Para que quede espacio. Ok. Aquí nos pide ahora demostrar que para todos los enteros A y B. A dividido de B. Si y solo si. El máximo común divisor de A y B es A. Entonces, aquí hay un pequeño detalle. Y es esto de aquí. Si y solo si. Esto no le hemos trabajado hasta ahora. Pero es solamente algo que yo se los digo una vez. Y a partir de ahí ustedes pueden o lo van a saber todo el tiempo. El hecho de que diga si y solo si. Lo que nos está diciendo es que tenemos que hacer dos demostraciones. La primera de ellas es en esta dirección. Bueno, en sí no importa con cuál empecemos. Pero la primera de ellas es en esta dirección. La cual nos indica que primero probaremos. Que si parto de la izquierda. O sea, que A dividido a B. Entonces, el máximo común divisor. De A y B. Es igual a A. Y la segunda que la vamos a hacer más adelante. Voy a ponerlo por aquí. Pero no sé si voy a ocupar correlo después. Es en la dirección contraria. Que en esta segunda parte vamos a probar. Que si el máximo común divisor. De A y B. Es igual a A. Entonces A dividido a B. Este es más sencillo de hecho. Entonces, siempre que diga si y solo si. Tenemos que hacer dos pruebas. De la izquierda a llegar a la derecha. Y de la, y la, como di, la segunda prueba es de la derecha a llegar a la izquierda. Porque al final de cuentas. Este si y solo si es un bicondicional. Recordemos que. P si y solo si Q. Hayamos dicho que era equivalente a tener. P implica Q. Y Q implica P. Así que si queremos demostrar esto. Tenemos que demostrar. Esto. Que es esta parte de aquí. Y esto de aquí. Que es esta parte de abajo. Entonces, siempre que vean si y solo si. Hay que hacer esas dos pruebas. Normalmente, siempre que hay una. De una demostración de tipo si y solo si. Una de las dos pruebas. Es bastante rápido. En este caso es la segunda. Entonces, eso se los digo como. Como dato que lo da la experiencia. No tanto una regla en específico. Entonces, bueno. Vamos a probar esto. Entonces, si. Bueno, primero creo que hay que empezar. Diciendo sean. A y B. Enteros. Fijos pero arbitrarios. Y de hecho enteros distintos de cero. Porque el máximo común divisor lo pide. Entonces, bueno. Por cierto, aquí puse. Una Q. Y en realidad una A. Vean que aquí en la parte de fijos pero arbitrarios. No le pongo esta condición de que A divida B. Porque como es un si y solo si. Entonces, en la primera parte lo tengo que suponer. Y en la otra lo tengo que probar. Que por eso no se lo puse. Solamente aquí declaré mis variables. Y ya. Ahora, vamos a ver. Primera parte. Vamos a probar que si esto se cumple. Entonces. Entonces, ¿Qué pasa si esto se cumple? Entonces. Existe. C le voy a llamar. Entero. Tal que B es igual a A por C. Ok. De hecho. Eso es cierto. Pero creo que no lo vamos a necesitar. Y le explico por qué. Al final. ¿Qué necesito yo probar aquí? Necesito probar que. Este máximo común divisor es A. Para que A sea el máximo común divisor. Tiene que ser primero. Un divisor común. Y luego. Ser el más grande. Entonces. De momento creo que no vamos a necesitar esto. Creo que no. Pero vamos a ver. Vamos a desarrollar las ideas de manera. Tóxica. Yo quiero primero que este A. Sea un divisor de A y de B. Pero eso lo podemos decir ya. De hecho. Como todo número se divide a sí mismo. Eso lo mencioné en el video. Como todo número se divide a sí mismo. Y. Como A divide a B. Por hipótesis. Porque es lo que estamos suponiendo acá. Entonces. A es un divisor común. De A y de B. Entonces. ¿Esto qué significa? Entonces. A. Tiene que ser menor o igual. Que el máximo común divisor. Esto es por la mera propiedad. De que el máximo común divisor. El máximo común divisor. Como es el máximo. Es el más grande. Tiene que ser mayor o igual. Que cualquier otro divisor común. Entonces. Al igual como hicimos. En. Como se dice en el video. Lo que vamos a intentar demostrar ahora. Es que A. O que el máximo común divisor. Es menor o igual que A. Vamos a intentar buscar. Probarlo de alguna manera. Entonces. Y bueno. Y de hecho. No está. No está nada complicado. Ocupamos probar. De que este número. Es menor que A. De hecho aquí. No lo puse. Pero. Si debería haberlo puesto. Enteros. Aquí son enteros positivos. Es algo que debería aparecer ahí. Que son positivos. Ok. Entonces. Ocupo probar ahora que esto es menor o igual que A. Pero. ¿Quién es esto? Esto es el máximo común divisor. Dentro de todo lo que dije. Es un divisor. Un divisor. Divide a cada uno de estos. Entonces. La idea. Ahora es darse cuenta de lo siguiente. Como el máximo común divisor. De A y B. Divide a A. Esa es una propiedad. De hecho es la propiedad 1. El máximo común divisor. El máximo común divisor. Divide a los dos números. Entonces. Como el máximo común divisor. Divide a A. Y. El máximo común divisor. De A y B. Y A. Son positivos. Entonces. Nosotros tenemos un teorema. Que nos dice que. Este número. Que divide a este otro. Es menor o igual que. Perdón. Así. El hecho de que lo divida. Y que los dos sean positivos. Me da garantía de esto. Y. Anteriormente probé esto. Observen que esto no es una contradicción. Sería contradicción. Si. Una de estas dos. No fue. Si no tuviese el signo de igual. Aquí lo que estamos diciendo. Es lo que pasó en la. En el video. Entonces. Tenemos que. A. Es menor o igual que esto. Y es menor o igual que esto. Pero los extremos son iguales. Así que la conclusión es que. Todos los tres. Tienen que ser iguales. Entonces. A es igual al máximo común divisor. De A y B. Y usualmente. Esta es la estrategia que uno sigue. Cuando uno quiere probar. Que algo es el máximo común divisor. Normalmente. La estrategia que se sigue. Es llegar a esta desigualdad de aquí. Donde los dos extremos. Son la misma cantidad. Y así se concluye esto. Entonces. De esta primera parte de la prueba. No sé si hay alguna pregunta en específico. ¿Sí? Entonces. Podemos pasar a hacer la siguiente. Ahora vamos a suponer. Que el máximo común divisor de A y B. Es igual a A. Y entonces vamos a probar que A divide a B. Y este. Como les digo. Una de las dos partes siempre es más corta. En este caso. Es esta de aquí. Y. Entonces. Como el máximo común divisor. De A y B. Divide a A. El máximo común divisor. De A y B. Divide a B. O sea es la propiedad. Uno del máximo común divisor. Que divide a los dos términos que está aquí. Y. Como A es igual al máximo común divisor de A y B. Entonces A divide a B. ¿Por qué? Bueno. Estas dos cosas son iguales. Y aquí estoy diciendo que la cosa del lado derecho. Divide a B. Y si esto es A. Entonces A divide a B. Entonces esta primera parte. Es la propiedad uno. De. Del máximo común divisor. Y esto. Es la hipótesis. Y ya concluimos de un solo. Por eso les digo. Normalmente una de las dos demostraciones. Es muy corta. En este caso fue esto de aquí. Entonces de nuevo. No sé si hay alguna duda. Es de algún tipo. En esta última demostración. Perfecto. Vamos a hacer una. Ahora esta otra. Yo creo que voy a hacer una pequeña cosita. Y es que voy a correr esto un poquito a la derecha. Ahora. Voy a hacer una división aquí solo para separar. Y bueno, ahora lo que nos toca demostrar en este ejercicio es que si A y B son números que no son cero, de hecho, si son números que no son cero, entonces si el máximo común divisor lo llamamos D, eso es solamente ponerle nombre a lo que está escrito acá, solamente le ponemos nombre al máximo común divisor, le llamamos D, entonces el máximo común divisor de A entre D y B entre D es igual a 1. O sea que si yo tomo los dos números enteros y los divido entre el divisor más grande que tienen en común, entonces prácticamente ya no quedan más divisores en común, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Entonces vamos a demostrar esta idea. Es decir, nosotros tomamos los números enteros y los dividimos entre el divisor común más grande, ya no quedan divisores en común. Entonces vamos a ver. Demostración, vean que esta no es de la forma así y solo así, así que solo es una demostración. Y bueno, queremos probar de que el máximo común divisor es igual a 1. Así que, ¿qué hacemos para probar que un máximo común divisor es igual a algo? Demostramos las dos cosas, que es que este es menor o igual que este y que también es mayor o igual. O sea, llegamos a aquella desigualdad que les comentaba, que es esta de aquí. Perdón, esta. Entonces, vean que hay una que es bien sencilla de sacar aquí. Como el máximo común divisor de 2 enteros es positivo. Entonces, de hecho, me falta una pequeña cosita antes de empezar. Me precipité un poco. Lo que me faltó decir es sean A y B enteros distintos de 0 fijos para arbitrario. Ahora, como el máximo común divisor de 2 enteros es positivo, entonces, el máximo común divisor de estos dos números es mayor o igual que 1. Por el simple hecho de ser positivo, es mayor o igual que 1. Así que ya tenemos una de las dos desigualdades. Ahora la que vamos a probar es la otra. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Como D es igual al máximo común divisor de A y B entonces por la propiedad 1 A es bueno por la propiedad 1, entonces D dividida A y D dividida B. entonces existen vamos a ver M y N enteros tales que A es igual a D por M y B es igual a D por N ¿Y para qué quiero esto? Pues al final de cuentas yo quiero el máximo común divisor de estos dos entonces D es igual a perdón A entre D es igual a M y B entre D es igual a N ok ahora tenemos que probar que el máximo común divisor de M y N es es 1 entonces en todo caso que queremos que sea por lo menos menor igual que 1 entonces vamos a ver queremos probar que el máximo común divisor de M y N es menor igual que 1 entonces de momento no parece haber ninguna o sea no no quizás de momento no se vea algo muy evidente de cómo empezar a demostrar esto pero pero una vía que siempre no puede ser útil es pensarlo así supongamos que el máximo común divisor de M y N es mayor que 1 o sea vamos a hacer una demostración por contradicción vamos a demostrar esto último por contradicción entonces ¿qué significa esto? pues entonces sea C igual al máximo común divisor de M y N que es mayor que 1 entonces C divide a M y C divide a N ok hasta ahí estamos bien pero observen una cosa esto implica porque no queremos no nos perdamos de vista lo que queremos nosotros es algo relacionado a A y B así que aquí no nos conviene hacer una descomposición como la que hicimos antes o sea expresar M como C por otro entero no nos conviene aquí porque no nos interesa alejarnos de A y B pero lo que sí vamos a hacer es de hecho sí lo vamos a necesitar pero lo que lo que podemos es escribirlos aquí esto implica que existen R y T enteros tales que y de hecho no solo son enteros pero bueno ahorita lo voy a poner son enteros tales que M es igual a C por R y N es igual a C por T entonces de nuevo es la razón para hacer esto es para sustituirlos aquí luego A es igual a D por C por R y B es igual a D por C por T entonces ahora fíjense voy a agrupar convenientemente estos dos porque si se fijan son es un factor o un divisor que está en los dos tanto en A como en B entonces al agruparo de esta manera tenemos que de C es un divisor común de A y B entonces ¿qué significa esto? como es un divisor común entonces D por C es menor o igual que el máximo común divisor de A y B ah pero ¿qué nombre le hemos puesto a eso? el máximo común divisor de A y B es D eso lo pone en el mismo ejercicio o sea que esto es menor o igual que D y como este D es un número positivo podemos nosotros dividir entre D ambos lados entonces C es menor o igual que 1 ¿y qué es esto de aquí? en una palabra ¿qué obtuvimos? contradicción correcto contradicción ¿por qué es la contradicción? habíamos dicho que C era mayor que 1 aquí entonces supusimos que C que al final de cuentas esto le llamé C supusimos que C era mayor que 1 y llegué a que C es menor o igual que menos 1 eso es contradicción por lo tanto ya probé lo que quería entonces el máximo común divisor de M entre N o sea A entre D y B entre D es menor o igual que 1 y ahora si juntamos las dos así 1 es menor o igual que el máximo común divisor de A D entre B D y esto es menor o igual que 1 entonces ahí ya son iguales y pues les quiero comentar que con el objetivo de que de mostrarles sé cómo uno realmente piensa en hacer estas demostraciones les digo de con toda sinceridad que estas demostraciones yo solamente escribo el problema y no las pienso hasta que lo resuelvo aquí con ustedes o sea todas estas demostraciones son construidas como quien dice acapella simplemente durante la clase eso es porque así justo todo lo que voy pensando se lo voy diciendo a ustedes entonces así ustedes pueden ver qué ideas o cómo se puede ir formando toda la construcción de de las ideas para hacer las demostraciones entonces por ejemplo aquí en la anterior pensé primero en escribir B como C por D pero luego me di cuenta que eso en realidad no me iba a ayudar o que quizás no me iba a ayudar porque no había cómo colocarlo aquí entonces todas esas ideas van surgiendo así en el proceso y así es la forma en la que esperaría que en la medida vayamos practicando todo esto vayan surgiendo las ideas en ustedes entonces aquí vale la pena hacer énfasis en que llegó un punto en el que queríamos probar esto pero no hallamos como un argumento suficientemente fuerte aquí cómo podríamos probar que esto es menor igual que uno esto de repente no era muy fácil de ver quizás cualquier otro tipo de justificación ustedes la podrían haber sentido como que falta algo o sea ustedes justifican esto por cualquier vía y ustedes pueden llegar a pensar siento que falta algo todavía entonces eso suele suceder suele suceder que uno hace la demostración y uno siente todavía falta algo entonces probablemente la solución sea buscar otra vía y en este caso lo que nos salvó es hacerlo por contradicción entonces vean que aunque empecé la prueba de una manera directa puedo probar pequeñas cosas dentro de mi demostración por contradicción así que no crean que la contradicción es solamente aplicada a a toda la demostración sino que puede ser a pequeñas partes aunque también es cierto que podría haberse hecho por contradicción desde un inicio puede haber supuesto que esto era mayor que uno y haber llegado a una contradicción también era posible solo que usualmente no es lo que uno plantea uno se plantea una demostración directa y si no sale entonces se va por contradicción solo que aquí pues la contradicción la apliqué no en todo el problema sino en una pequeña parte pero bueno entonces no sé si hay alguna pregunta con el razonamiento utilizado en esta demostración entonces ahora les voy a presentar el hermano del máximo común divisor que es el mínimo común múltiplo que también tiene su definición muy parecida a la del máximo común divisor pero con unos ligeros cambios el mínimo con múltiplo de dos enteros se notaba usualmente como mcm de a y b y es el entero positivo y c que cumple estas dos condiciones primero a divide a c y b divide a c y voy a poner aquí en rojo las similitudes con la el máximo común divisor solo para que ustedes noten lo parecidos que son el máximo común divisor la propiedad uno era d divide a y d divide a b y aquí es que los dos números dividen a c esa es la primera diferencia luego para todo entero m si cumple esta misma condición de acá arriba a divide a m y d divide a m entonces c es menor igual que m y además pues d divide a m o sea que si hay otro múltiplo en común ese múltiplo tiene que ser más grande la similitud con el con el máximo común divisor es que eso era muy similar solo que aquí era si d divide perdón sería si m divide a y m divide a b entonces m era menor o igual que b y m dividía a b entonces vean que prácticamente es como que cambiaron de lado por decirlo así pero básicamente el mínimo común múltiplo tiene ideas similares o sea la estructura es la misma pero el cambiarlo de posición genera un concepto diferente y pues de la misma manera uno puede hacer el cálculo del mínimo común múltiplo con el método que les mencioné en el ejercicio cero entonces el máximo común divisor de 12 y 18 pues lo descomponemos en factores primos 6 3 3 entonces 12 es 2 al cuadrado por 3 18 es 2 9 3 3 y 1 18 es 2 por 1 por 3 al cuadrado entonces el mínimo bueno voy a hacer los dos el máximo común divisor aquí quien sería 12 y 18 máximo común divisor son los factores primos 2 3 con el exponente menor o sea que el 2 aquí aparece aquí aparece el cuadrado aquí aparece la 1 aquí queda la 1 el 3 aquí aparece la 1 aquí aparece el cuadrado se queda el menor o sea que el máximo común divisor es 6 o el mínimo común múltiplo de 12 y 18 es igual todos los factores primos que aparezcan ya sea que estén en común o no pero aquí son todos los factores primos que hay y le vamos a colocar el exponente más grande o sea que en este caso el de 2 voy a colocar 2 y el de 3 voy a colocar 2 porque está aquí el más grande si aquí este número hubiese sido diferente y apareciese un 5 a la 3 ese 5 a la 3 tendría que aquí también porque al final de cuentas es un factor primo y aquí no aparece pero sería como 5 a la 0 entonces al final de cuentas lo dejamos con el exponente de aquí también entonces ese es un caso hipotético nada más entonces el máximo común divisor sería 4 por 9 o sea 36 y vean que una cosa interesante máximo común divisor divide a este ¿verdad? eso no es casualidad no es una cuestión meramente de ese ejercicio es una propiedad y no creo que nos quede chance de demostrarlo pero se la voy a mostrar le voy a mostrar dos propiedades que no nos va a quedar chance de demostrar pero que ustedes van a tener libertad de usarla en el examen solamente vamos a hacer este ejercicio y se la voy a mostrar ahora creemos el mínimo común múltiplo de estos dos este es sencillo porque ya nos los dieron factorizados el mínimo común múltiplo de dos al cuadrado por tres por cinco y dos a la tres por tres a la dos aquí vamos a colocar todos los factores que dimos todos los que haya no importa si están repetidos o no perdón no importa si están si son comunes o no vamos a colocarlos todos dos por tres por cinco y el exponente va a ser el más grande que aparece entonces aquí el más grande es tres para tres el más grande es dos para cinco el más grande es uno entonces esto es ocho por nueve son setenta y dos por cinco son trescientos sesenta si no me equivoco trescientos sesenta y el máximo común divisor sólo para comparar máximo común divisor sería sería entonces los factores primos en común con el menor exponente entonces el menor exponente aquí es dos y el de tres es uno o sea que esto es cuatro por tres doce doce divide a trescientos sesenta así que se cumple esa propiedad de que el máximo común divisor divide al mínimo común múltiplo y hay otra propiedad adicional que también les voy a mostrar justo ahora y es cuánto es es el máximo común divisor de doce y dieciocho por el mínimo común múltiplo de doce y dieciocho entonces hacemos este cálculo seis por treinta y seis son doscientos diez y seis y miren qué casualidad y de hecho no es casualidad doscientos dieciséis es exactamente doce por dieciocho así que el producto del máximo común divisor con el mínimo común múltiplo es igual al producto de los dos números en cuestión comprobémoslo acá el máximo común divisor de y para dejar el misterio este número de aquí es simplemente sesenta y este de aquí pues es ocho por nueve o sea es setenta y dos ¿verdad? entonces el máximo común divisor por el mínimo común múltiplo de sesenta y setenta y dos esto sería doce por tres y trescientos sesenta esto es igual a cuatro mil trescientos veinte y como les decía esto es exactamente lo mismo que sesenta por setenta y dos ustedes lo pueden comprobar entonces las dos propiedades que tenía la idea de demostrar hoy pero creo que no no me di bien el tiempo ahí pues son las siguientes demostrar que para todo par de enteros el máximo común divisor divide al mínimo común múltiplo y la otra propiedad es que el máximo común divisor por el mínimo común múltiplo es igual al producto de los dos estas dos de aquí yo les doy la libertad de que las utilicen sin demostración en la evaluación porque si no 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 quedó el chance de demostrarlo y pues si eran buenos ejercicios este de aquí de hecho el siete el siete podría de repente colocarlo como un ejercicio tengo que pensarlo todavía pero este podría colocarlo el ocho si no porque el ocho es más trabajado el ocho era más este ocho la verdad si lo hice antes porque no se me ocurría solo me sabía una forma la otra no estaba seguro y la otra forma las dos formas que la que hay para demostrar esto son muy rebuscados entonces esto no lo pondría de ejercicio pero el siete es posible que sí así que el siete si les recomendaría que lo intentaran demostrar porque estoy un ochenta por ciento seguro de que es posible a partir de las definiciones entonces pero ya si es en un ejercicio aplicado o sea a menos de que el ejercicio sea exactamente este entonces usted puede usarlo me refiero si en algún ejercicio usted ocupa este resultado lo puede utilizar pero si el ejercicio es literalmente este entonces ahí sí pues no se puede decir ya está simplemente ahí hay que hacer la demostración como tal del ocho no se preocupen este no se lo voy a pedir y lo pueden utilizar como quieran de hecho si quieren usar el ocho para demostrar este de aquí podrían hacerlo podría ser entonces ahí les dejo la libertad entonces bueno de lo que nos queda hay un tema adicional que por cierto esta parte de máximo común divisor y mínimo común múltiplo lo había olvidado había olvidado que estaba en la sección 4.8 lo que nos resta es analizar el otro video que ya les subí que es el de el de sucesiones notación de producto eso lo vamos a revisar vamos a hacer ejercicios de eso mañana y hay una la técnica de demostración que nos hacía falta que es de la sección 5.2 5.3 y 5.4 es la misma técnica pero son variaciones o sea las secciones 5.2 a las 5.4 son variaciones de la misma técnica de demostración que es la inducción matemática esa la vamos a estar discutiendo entre lunes y martes el miércoles probablemente sea únicamente para dudas en general y el jueves va a quedar libre de la otra semana para que el viernes tengamos el día del examen entonces dicho todo esto no sé si hay alguna pregunta de algún tipo y la nota de la prueba licenciado la voy a tener este fin de semana o sea no lo voy a poner a hacer un examen sin antes saber eso así que este fin de semana ustedes van a tener todo eso eso sí no se preocupen entonces el examen más o menos para cuando queda el próximo viernes ah ok el 19 exactamente porque no hay feriado verdad si no me equivoco déjenme revisar el calendario de bueno mejor lo voy a revisar después y voy a corroborar que no hay ningún feriado y cualquier cosa pues les estoy avisando entonces ¿hay alguna pregunta adicional? ok entonces vamos a dejar la reunión hasta acá la voy a estar subiendo en breve ahorita antes de las tres de las cinco por si le quieran volver a revisar y pues que tengan feliz tarde y feliz fin de semana también ah no mañana todavía nos vemos como mañana gracias 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 Gracias.